El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo una videoconferencia con el fundador de la red social Facebook, Max Zuckerberg, en la que abordaron la importancia de que haya Internet para todos. Tras asegurar que la economía de Estados Unidos es la envidia del mundo y hacer un llamado a la unidad, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó esta noche la campaña en pos de su reelección en el cargo por cuatro años más, 2021-2024. El juez Santiago Pedrás de la Audiencia Nacional de España negó el auto de libertad bajo fianza al mexicano Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, al considerar que los recursos interpuestos a su favor no eran contundentes, por lo que seguirá en prisión preventiva. La multinacional Odebrecht enfrenta una quiebra técnica. Pese a su solicitud desesperada y aprobada la víspera para acogerse a la recuperación judicial, figura legal que le otorga suspensión de pagos para presentar un plan de recuperación en 60 días. El Grupo de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz reportó este martes la captura de Horacio de Jesús N., operador del cártel del Golfo en la zona sur de Tamaulipas. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, tomó protesta a Francisco Garduño Yañez como comisionado del Instituto Nacional de Migración, con quien trabajará de manera coordinada para cumplir las instrucciones del titular del Poder Ejecutivo Federal. El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianelo, advirtió que el organismo no puede hacerse cargo de las elecciones estatales y federales ante las propuestas de desaparecer a los organismos públicos locales electorales.